Estas son de jamón y queso, pero es más jamón que queso. Esto es paleta jamonada. Sí, pero se me ha pegado todo. Correcto. Ahora sí estoy haciendo un zancocho. ¿De aluminio? De aluminio, exacto. ¿No lo compraste? No. No, no. Es más, no lo compraste, ¿eh? ¿Por qué? No, no. ¿Cómo le dedica a un chorritero en todo lado? No, yo no. ¿De alpañe agua que hubiera chorritero? Estás viendo frescas. No, es? No, no, si yo no sé... No, el pañe agua es lo que dijo. De alpañe agua, ven, 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 ven. Dame otra. Salás, ahí va. ¡Salud! Conduce lo que van a poner, comete. ¿Tú sos? Con la mente. Estuve mirando ahí en la charla de Controlinando, la verdad que yo traje la mosca a la puerta, que se acabaría de llevar.